Bienvenidos a The Fate 2. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fate 2, que obviamente es la segunda entrega de The Fate, que probablemente muchos de vosotros ya conoceréis. Juego muy divertido para jugar con amigos, principalmente. Te lo pasas muy bien jugando esto con colegas. Y hoy os voy a traer partidas... Os vais a reír, ¿vale? Hoy os vais a ser un día muy de risas. Partidas jugando con Carola, con Agus, con Ricoy, con Serpy y con Zelen. Más yo. Seremos seis. Antes de nada, no obstante, dejadme agradecerle a la gente de The Fate 2 por patrocinar este vídeo. Y es que me contactaron para que probase el juego. Querían promocionar un vídeo y dije... ¿Por qué no? Risas aseguradas. Así que he juntado a la tropa y he dicho, vamos a vizar un rato. Entonces, The Fate 2. Básicamente, para quien no sepa de qué va el rollo, es un juego de... No es un PvP asimétrico, sino que es un PvP social, podríamos decir. Son de seis a nueve players. Podéis jugar de seis a nueve. Y la idea es que los players se spawnean en un mapa, pero dos de ellos han sido como corrompidos por el mal. Entonces hay que hacer unas tareas de forma global para progresar y poder avanzar en tus objetivos. Cuando llegas al final de esos objetivos, puedes comprar una llave para intentar escapar. Mientras tanto, los jugadores corrompidos por el map... ¿Por el map? Por el mal. Tienen que hacer otras tareas para activar la noche, una especie de oscuridad que les permite matar a los demás. Formas de ganar. Supervivientes o inocentes. Hacer tareas, comprar la llave y escapar. O detectar al monstruo o a los monstruos y matarlo. O expulsarlo, vaya. Y como monstruo, tu objetivo es matar a todo el mundo. Entonces, el monstruo tiene algunos poderes como poder teleportar a la gente separada, separarlos. Poder romper cosas a distancia, romper paredes, bloquear grietas por donde pasan los supervivientes. Está muy guapo. Yo creo que le pillaréis el rollo rápido. No creo que haga falta que diga mucho más. Va a ser muy risas, ya lo veréis. Y solo decir eso sí, que en la mayoría de partidas creo que pusimos solo un monstruo. Porque como éramos seis, si poníamos dos estaba demasiado OP el hecho de que hubiese dos monstruos. Y creo que poco más. Solo añadir que si... Porque hemos estado jugando bastante rato. Nos hemos pasado muy bien. Si tengo partidas extra en plan más vídeos para sacar, se irán todos al canal secundario. Decir solo que os dejo enlace en la descripción por si queréis echar un vistazo al juego que está en Steam. Ya os digo, ideal jugarlo con colegas. Es muy, muy divertido. Y ya sin más dilación, gente al lío. Hans. Soy inocente. Sinceramente prefiero ser inocente, gente. Me voy a por esto estresado. Estás desmuteado ahora, eh, Carola. Bueno, esto es de verdad. Atención por si hay gente sospechosa. Ah, no, no. No estoy infectado con yo. Pensaba que sí. Muy bien, Carola. Desmuteado. Ven, grande. ¿Podemos iniciar, por favor? Es que, tío, de verdad. A ver, vamos a matarlo de primera. Apuñaladlo ya, apuñaladlo. Vale, puta. Cuidao. Es que, tío, a mí me carga de todo al principio, eh. Voy a hacer esto del tirón. Vale. Giro dinero. Vale, tú habéis hecho muchas tareas antes, ¿no? Sí, tío. ¿Me oyes, Agus? Vale, vale. Pero, escúchame, aquí vas con la Q dándole. Tirar hasta vaciar los retretes. ¡Misógino, Agus! ¡Után! ¿Pero qué es coño? Mira, Agus. Estas son tareas. Una tarea es tirarte el váter, literal. Vale, tareas completadas. Voy a hacer todos los deberes, gente. Igual es esta. Te imagino. ¡Eh! ¿Quién es este? Creo que es yo, Juan. He hecho ni más, he hecho ni más. Está malito. ¿Pero qué es aquello? A ver, es un mapa. Una niña, tío. Una niña de una habitación. Ah. Si aparece el Carola, ya no hubiera. ¡Eh! Tengo un juguete. Tengo que darle el juguete a la niña. Claro, claro. Eso. Pero aquí, aquí, aquí ya está, Agus. ¡Hostias! Era el cuadro, eh. Agafas de visión térmica. Cámara. Hostia, que la linterna es de mantener pulsado el click, tío. ¿Pero la linterna dónde la has sacado? ¿La has comprado? Eh, te lo dije antes. En el emporio, en el menú, tienes que desbloquear ítems. Ah, coño. Vale, vale. Y está todo bloqueado. ¿Qué haces, Agus? Vale. Túmbate, Agus. Túmbate aquí. Túmbate aquí. ¡Ostras, te ven los huevos, Agus, cabrón! No, pero era otro. Será otro ahora, ¿no? Yo creo. ¿Cómo enganchado? No, no, no. ¿Qué va, qué va? No me ha quedado nadie, eh. Que no, coño. Que era yo el que estaba. ¿Celen? ¿Celen? Que no, coño. Si no sé ni cómo transformarme, Agus. Que estoy mirando cómo se hace. Yo he visto atravesado la silueta de cuando está como en la mierda. Que no, que no, te juro. ¿Y esto qué es? ¿Aviso de qué? Esto lo he hecho yo. ¿Qué es? ¿Recluta cachopo? ¿Recluta cachopo? ¿Qué es lo he hecho yo, mira? Sí, yo he tocado esto. No, 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 no. Escucha, esto lo he construido yo como monstruo y no sé para qué coño. Serán para tirar los cuerpos. Lo has construido como monstruo. ¿Qué has dicho? Cabrón, que lo he dicho por el disco. No seas gilipollas, de verdad. No lo hago. Escucha. A la vez. Quiero saber cómo me transformo, eso sí. ¿Pero por qué quieres saberlo tan insistentemente? Yo no soy el impostor. No, y construyes cosas como monstruo y quieres saber transformarte como monstruo. Soy una mujer joven. Qué casualidad, ¿no? Mi coño, mis decisiones. A ver, a ver, a ver. Quiero verla. Sígueme, sígueme. De verdad te lo digo, eh. Nos mata. ¡Llegón! ¡Hostias! Me cago. ¡Va, rumbia! ¡Hasta luego! Destruir. No, pero eso sí soy malo, ¿no? Queda mucho limbo, eh. Mierda, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo. Hay alguien haciendo tareas de mientras, eh. Un puto loco, tú. Está el ojo viendo a alguien, eh. La cámara es para pegarle un flasheo al Notas. ¿Y este ojo aquí, torrando? Si no me muevo no me detecta. Es como un T-Rex. Hay que ir para allá a ver quién hay. ¿Hola? ¿Quién sería, tío? A ver, votad al Cargolat. A ver si votamos todos. ¿Qué pasa? Qué guapo. Está guapo, pero no lo entiendo mucho, la verdad. Votadme. No, no ha muerto, no ha muerto. Chicos, he visto el impostor, eh, rico hoy. Uf. ¿Qué hay esto? Toma, tonto. Toma. ¿Pero qué haces? Ganar la partida, cabrón. Pero será de gracia. Me cabe en su puta madre. ¡Ven aquí, viejirulli! ¡Ven aquí, viejirulli! ¡Vejirulli! ¡Ayuda, Escarola! ¡Me está persiguiendo! ¡Ayuda, Escarola! ¡Ayuda, Escarola, Escarola! ¡Rico, Rico y Escarola! ¡Que viene, Escarola! ¡Corred! ¡Corred! ¡Rico y dale, dale, Rico y dale! ¡No corras, métele! ¡Dale, que estoy bajo de vida! ¡Estoy bajo de vida! ¡Vola, para, para! ¡Qué guapo! ¡No! ¡Cámonos! ¡Levantadme! ¡Métale, métale, métale! ¡Levántame! Si no te disparas más, no te pasa nada. No, no, no. O sea, contraria, si te toco es cuando no te levantas. Ah, vale, 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 vale. ¡Eh! ¿Estáis aquí al otro lado de la puerta? Decidme el pinche. Dios. ¡Mátalo! Ahora se ha botado, eh. Dios. No. Lo digo de los inocentes. No, creo que ya sí. Y nos piramos del tirón. ¿Qué pasao, hermano? Nada, que le he pegado un tiro a Carola y creo que... Ah, y te piras del tirón, eh. Te piras del tirón. Lo maté solucionado, tú. Nice, claro. No hay que escapar. Con el boy está divertido, eh. ¿Quién es el guardián? ¿A qué se refiere? Es que yo no era el guardián. El guardián pone que dispara un hechizo protector. Pero es que no he visto a nadie en toda la partida. Pero escucha, el... He encontrado una pizarra con una tiza y me he tirado toda la partida dibujando pollas. Carola hace... Carola es todo ciego, eh, el cabrón. Vale, venga. Innocent. Vamos a la gente a hacer full tareas, ¿vale? El hombre de la radio. El abuelo tiene experiencia. Vale. Yo tengo la duda de eso, eh. De que si alguien pilla la llave, si debe de poderse escapar cualquiera. No debería poderse, pero como se acaba la partida, igual sí. This time. This time. A trabajar. Vamos, 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 vamos. Let's work. Cables. Vale, da los cables. Tengo la de cables. ¿No se puede borrar un poquito para ganar dos el SLAG o qué? Venga, torrente. Vamos juntitos. No te paréis. Primera hecha, cabrón. Vamos juntos. Vale, vamos juntos. Sí está. Let's go. Vamos juntos, 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 juntos. Tienen ya la delantera. Ponen la cabeza pelusa que me lleva. Gear power. Ahí está, gear power. Aquí, aquí, aquí. El ajedrez, el ajedrez. Un segundo. ¿Esto qué es? Jugada con… Tienes que hacer la jugada del jaque mate. La torre pa'lante. Va, antes se va. Ojo. Ha perdido diligencia. Ahí está. ¡Boo! ¡Vamos, cabrón! Nice. Qué animal. Yo estuve como unos dos minutos pa' de eso, eh. ¿Alguien sabe cómo ha tirado este manicobio? Es que es aquello amarillo. Tengo que tomar una cervecita. ¿La tienda? Ah, la tienda. Ya está comprando el Cedrins. Ah, no, esa caja fuerte. Yo aprendo una caja fuerte, hermano. Pero esto queda, la caja fuerte. ¿Qué te ha dado antes esto, Carola? Tarea, tarea. Esto me dijo muy bien hecho. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y dentro qué hay? ¡Montones de nada! Eh, una barja de cartas. Eh, el reloj. ¿Qué hora pone, Ricochet, en el reloj de delante? Hostia, qué de tiempo sin jugar al cabrón, hermano. Ya ves, eh. Ya el hijo de puta, ya. La 12 y 10. La 12 y 8. Vamos a echarle un culo. 12 y 8. Sí. 12 y 8, sí, más o menos. Vale, Easy. Ahí está. Sí. Va a comprar algo. ¿Se va a hacer algo? Sí, ¿no? Vamos, vamos. Seguimos reuniendo, ¿no? ¿Seguimos reuniendo o qué? Una camarita. Quizá. Camarita. Pero una pregunta, una pregunta. ¿Habéis visto la pantalla que es de medio megapíxel? Sí, sí, sí. Vale, ¿dónde vamos? Ya ves. Tienes un moco, Carola. Sí, es cierto. A ver, quédate quieto, Agus. Quédate quieto. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué jajones eso? ¿Lo que llevo? A ver. Agus, quédate quieto. Es verdad que es eso. Agus, quédate quieto. ¡Hostia, ha puesto un grillete! No me puedo mover tampoco, me toca. Me he puesto también. ¡Hostia! Eh, por favor, ¿quién le ha dado una viagra al cepo? ¿Cómo? Le he puesto yo un… Sí, pero tiene… Ya, está tiesísimo el cepo, eh. Está tieso, está tieso. Está muy tieso. ¡Qué buen cepo! Cabrón, cuando me está quedando. ¿Tienes que es el bicho? Vaya bolón, eh, Agus. Vaya bola, eh, que tienes ahí. Ya está, ya está. Venga, va a hacer tareas, tú, que nos matan. Vale, vale. Pero las esposas las lleva, eh. ¡Aca la esposa! ¡Que guapo! Aquí, aquí, los cables. Venga, vamos, vamos. ¡Cables, cables, cables! Vale. Eh, pero ¿quién me ha robado la trampa lumínica? ¡Hostia, pero ¿por qué está esposao? Hola, creo que es aquí. ¡Hala! ¿Por qué estoy en un grupo de DSM? No, no puedo sacar nada, ¿o qué? No puedo correr, tampoco. ¿Ahora te has esposaoo, coño? Te he esposaoo yo, tío. Haz la foto, Zelen. ¿Me las puedo quitar? ¡Uy, me has perdido entre ellos! ¡Hijo de puta! ¡Ah, pero con el clic izquierdo no es! Ahora, ya está, ya está. Ya se te han quitado. Ahora, ahora, ahora. Ah, pero yo he perdido las esposas. ¡Fuck yeah! Claro, si es... Esto es lo del punto débil de monstruo. Esto es tenerle un ojo hechao, eh. ¿Qué es esto? ¡Hijo de puta! ¡No, no lo toques! ¡Que venga la sombra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya sabemos quién es! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién? ¡Pegadito, pegadito! ¿Pero dónde estáis? ¡Venga! ¡Vale! ¡Ven pa' acá, aquí, aquí! ¡Abrácense, abracense! ¡Se ve la sombra! ¡Se ve la sombra! ¿Cómo la sombra? ¡El cabrón, tú! Es verdad. ¡Vota a Zelen! ¿Dónde está Zelen? Zelen estaba aquí haciendo una foto. Vale, no. Escúchame, escúchame. Zelen. ¡Que busquen! Pero no mováis, no mováis. No separeis, no separeis. Zelen estaba aquí. Si viene, le cosemos a fotos, eh. Le cosemos a fotos. Mira, mira, mira lo que me hace, eh. Mira, mira, por hija de puta. ¡La trampa, pon la...! ¡Ah! ¡Oh, Alex! ¡Co-co-co-co-co-co! Soy yo, soy yo. Foto, foto, eh. Si viene foto. Pero no tenemos que mover, eh. No, no, que no puede venir de atrás. Aquí, adelante, adelante. Ponte aquí, ponte aquí. ¡Shh, shh! ¡No, no! Ahí, que tenemos mitad. Me pilla el ojo. Yo esperaría aquí. Pero va a venir, ¿no? ¿Dónde estás? ¡Hostias! ¡Hostia! Se han comido a Agus. ¿Qué pasa? Me comieron a Agus, güey. ¡Me gusta, vel! Sabemos todos quién es, ¿no? No se le ve muy a gusto, ¿no? Sí, a ver. El sospechoso es bastante claro. Sospechoso es claro, eh. Mal rollito, ¿no? Qué mal rollito. ¡Pero, hijos de puta! ¡Se habéis dicho que íbamos a rolear un poco! Muertos. ¿Qué es esto de aquí? Verde. Tan verde. O sea, tan... Trefe. Trefe. ¿Qué pasa? Escucha. ¿Dónde están los demás? Es... Los demás están aquí. Está viniendo. Está aquí el Serpi. Escucha, ¿aquí qué hay que hacer? ¿Apagar las duchas? Sí, pero a la vez, mira. A la vez. Una, dos y tres. No sé siquiera tú. Eh, creo que es el... O sea, es Celen, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, 100%. Pero si estábamos todos juntos... ¿Pero le pegas un par de tiros cuando venga? Hombre, claro. Es rico, oye, gente. Si nos equivocamos, pues... ¿Y esto? Dar medicación. Esto... Tienes aquí la medicación, mira aquí. Qué mierda, hermano. De verdad. Estás desmuteado, Serpi. O sea, Celen, estás desmuteado. Es que me ha crasheado. Te voy por asesino, cabrón. Si me ha crasheado y sigue la partida, atacamos. Es rico, creo. ¿Quién está por ahí? Aquí, aquí. 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 Vale, bien, bien, bien. Creo que es rico. Celen ha muerto. Es que igual puede reconectar, no lo sé. No me jodas, no me jodas, no me jodas. Yo creo que es rico, oye. Cuando lo he visto con la pistola y preguntarme dónde está la gente, cuando han dicho dónde está la gente, no me ha gustado lo que he visto. Pues tengo la cordura. Ah, es verdad. Antes lo que tenía abajo era la cordura, no la vida. Creo que es rico, oye. La aspirina no sé cómo he dicho lo de las medicinas. La cámara le pega un flash en toda la cara. O igual sí que era Celen. No creo, ¿no? Se habría acabado la partida. Serpi no es. Es rico y seguro. Vale. Sembra una pistola a gente y mata a rico ahí. Cuando le vea. Suerte que me ha perdido, tío. Suerte que me ha perdido. Había una tienda aquí a la derecha, ¿no? En teoría, la noche habría que aprovechar para hacer tareas, yo creo. Pero bueno. Es. Ahí va. Está cachín. Está todo el mal rollo el bicho. Ah, rico. Serpi. Hola. Ah, que también queda Carola, es verdad. 13, 13. ¿Qué pasa? A ver. O es Ricoy o es Carola. ¿Por qué? Pero ¿por qué? O tú, cabrón, no te jodes. No, no, no. Serpi no puede ser porque estábamos juntos cuando han matado al otro antes. Ricoy. Carola, 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 escuchame. Escúchame, este tío me está jodiendo, ¿eh? Ya, y antes no estabais dos juntos y no eres ninguno de vosotros, tío. No, no murió nadie. Te pueden estar mintiendo, coño. Que no murió nadie, no murió nadie. No, es que no muriese nadie. Es que uno de los cuatro es el importante. ¿Dónde está la tienda, tío? ¿Dónde está la tienda? No me jodas, cabrón. ¿Dónde está la puta tienda, Ricoy, tío? Es 100% rico. Es 100% rico, ¿eh? Es 100% rico, ¿eh? No puedo, me cago en su puta madre. Estoy aquí, estoy aquí, haciendo tareas. ¿Y qué has ido a hacer? ¡Tareas! ¿Cómo que tareas? ¿Tareas de qué hay? Pues mira, esta. Si estás a punto de morir y te preocupan las tareas. ¿Hombre, sí, porque quiero escapar? ¿Esto cómo va? Eh... No lo sé, Carola, escúchame. A mí me jodé mucho, Ricoy. A mí me jodé mucho. Pathetic. ¿Qué son 6? ¿Cómo es una decisión, 13? Yo diría que Ricoy. Yo también. Necesito comprar una pistola, no puedo todavía. ¿Puedes comprar pistola? No, ya tengo yo, lo puedo tumbar. Ah, pues venga. Dale, 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 dale. Es Ricoy seguro. Dale, dale, corre. No, antes de que active cosas, corre. Sal, sal, vamos. ¿Qué haces? Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos. Se ha ido con Carola. O sea, nos hemos separado. O sea... Aquí, aquí. Aquí. Sí. Joder, el puto ajedrez, tío. Cago en ti. ¡Ajetraza! Venga, Carola, dale. Dale el ajedrez. Dale, dale, dale. ¡Cállate la puta boca! Dale, te hago una foto para inmortalizarlo. Que te caes, cabrón. ¿Cómo? Hay que utilizar la máquina. Escúchame, hay que utilizar la máquina. ¿Dónde era la máquina? Venga, Carola, que tú puedes. Aquí al lado, ¿no? Tú, tú, tú. Cállate la puta boca, tío. A ver, tengo que hacerle... No me acuerdo. Hacking una jugada. Cabrón, que no puedo hacerlo, eh. Antes de que se haga de noche, hay que ir a la foto de la máquina. ¿A por el qué? La máquina, la de comprobar el bicho. ¿Dónde? Eso es lo que quiero saber. A ver, a ver, compré un... ¡Cochecillo! Vale, lo tengo. Necesitamos la máquina. Que la máquina era... ¿Dónde era aquí? Sí, la máquina es aquí. O sea, hay que coger la ficha que haga hacke. O sea, no es que tengas que... Es una cosa rara. ¿Dónde estás, Carola? Quiero verlo. ¿Dónde estás? Ya lo he hecho, ya lo he hecho. ¡Sí, hombre! Sí, coño. Pero pensaba que tenías como que elegir una ficha y moverla tú. ¿Qué ha pasado? Venid, venid. La máquina, tengo el ping y todo. ¿Qué ping? Venid, venid. Carola, ven pa' acá. El de la máquina. ¿Cuánto mato rico hay gente? Es aquí. Ah, de hecho, con el ping te sale dónde es la máquina. Vale. Vale. ¿Quién se sube? Pero esto, pero esto, ¿esto pa' qué es? ¿Qué hay que hacer esto? Para ver qué raúl tiene. Para el que se suma. Claro, 13 y yo… O sea, 13 tiene mi cuartada. Yo tengo la suya. ¿Cuál es la contraseña? 9-7, interrogación 1. ¿Pero dónde lo ha sacado eso? La compras en la tienda. Vale, pues que le den Racola. Ay, Racola. ¿Racola o Carola? ¿Racola? No, 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 no. Yo no, yo no me siento ahí. Ya, es que en verdad nos puede ejecutar alguien, tío. No, 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 no. Es Ricoy, es Ricoy. Es Ricoy, es Ricoy. Es Ricoy. ¿Pero qué hace? Pero eres tonto. Es Ricoy. Es Ricoy, es Ricoy. Es Ricoy. Es Carola. No, es Serpi. Es Serpi. Es Carola. Perdona, Ricoy. Perdona, Ricoy. Es Serpi. Ahora sí. Perdona, Ricoy. Pero ¿quién era? La firma no vale. Era Carola, era Carola, era Carola. Era Carola. Es que Serpi y yo estábamos juntos cuando han matado a alguien. Sabíamos que éramos ninguno de los dos. Lo sabíamos seguro. Qué guapo, visto desde afuera. ¡No, Ricoy era el guardián! Yo no quise votar a Ricoy porque creo que era así. Hostia, es que Ricoy, ¿sabes qué ha pasado? Escuchadme. ¿Sabes por qué pensaba que eras tú? Porque cuando estaba solo y me aparece Ricoy y me dice 13, ¿dónde están los demás? Como súper serio y yo. Buah, esto me mata aquí y tú. Lo peor es el Ricoy, yo he visto en tercera persona y yo en la polla, como en una película. El Ricoy, oye, Carola, te he echado lo de la protección, ¿vale? O sea, que yo soy el guardián. Y el otro, sí, 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 sí. Y yo diciendo, va, le van a pegar una puñada. Es que me jodisteis, porque yo a Ricoy iba a matarlo a solas. Claro, yo era perfecto. Pero bueno. Escuchad, pero una cosa importante. Yo iba a hacer que se sentara en la mesa, en el sillón yo quería que se sentara, o 13, o... Es que te voy a decir, Ricoy, ¿sabes lo...? 13 y Serpi tenían musa coartada porque los dos habían echado juntos. Pero es que, Ricoy, Ricoy, cuando estábamos en la ajedrez, todos quietos, riendo, y tú, con el WSD, moviéndote de la bala, yo pensaba, este cabrón es el monstruo. Yo, la verdad, que quería usar la silla, no sabía quién era, pero cuando vi a Carola, si me dieras palabra votar a Ricoy, dije, vale, ya, por descarte. Pero... No, 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 no... Gracias por ver el video.